Hola Bueno, adiós, adiós, tampoco ha sido Se ha respetado, sí Bueno El que faltaba, ¿sabes? No El palmar y el cabrón es un fucker, está todo el día con todas, ¿eh? Mi amor, dice Palabras muy serias, ¿eh? Palabras muy serias, ¿verdad? Bueno, escucha, Batman He montado un... La toxica va a funcionar, la toxica Va a ser la bomba De alfombras rojas Pero tienes que darte prisa Si tardas demasiado La protagonista podría parecer muerta en su camerino Vale, quítale la cura a Joker para impedir que se vuelva inmortal Vale, y eso ¿Dónde pollas están? Ya Eh, mapa Vale, no hay nada de momento Repito, regresen a la base inmediatamente Vale, ¿dónde coño tengo que ir? Ah, vale, por ahí Batman, ¿quieres subir, coño? Hostia, menos mal Ya han quitado el tema de los... ¡Hostias! Pero hay 200 snipers Ah, qué pesaditos que sois todos, ¿eh? Cada uno de vosotros Hijos míos A ver ¿Por qué se está apuntando? Si lo hago despacio no me pillan, ¿no? No, es cuando lo hago apretando el botón Si lo hago así despacito Despacito Vale, pues mira Enterarme de esto al final del juego está de puta madre, ¿verdad? Vale, si mato a ese se me pilla Pero Aquí hay uno Es que no sé si me pilla la peña de Edda, ¿eh? No, Batman Me cago en tu vieja Vale, a ver si no me pillan Vale, creo que no Creo que va todo fine Mira, allá hay un sniper Hay uno que cruza la mirilla por aquí No sé cuál es Es que tampoco me quiero asomar mucho Pero hay uno que cruza la mirilla por aquí ¿Cuál es? Bueno, da igual ¿Quieres que me cargue a esta mujer tan insufrible, no? La verdad es que no van a decir que es Batman Noob, noob, noob Porque eso no lo traducen Vale, está ese Ese no sé si lo detecta alguien Hay uno que está cruzando Ah, es que va de lado a lado este Vale, a ver si me puedo agarrar aquí Y hacemos la otra A ver, Joker Si no hubieses puesto 200 tíos Pues te mataría rápido Pero como no es un puto pesado Pues tenemos que estar aquí haciendo gilipollas Porque estas cosas están bien una vez Cuando hay que repetir las 500 veces Hombre, pues eso es un poco puto coñazo Al menos para mí ¿Dónde está? Esto es de mala educación, Batman Te monto todo este espectáculo en el cine Y ni siquiera te molestas en aparecer A chuparla ¿Qué quedan dos? No, tres, ¿no? No, dos, ¿no? ¿Cuántos quedan? Diría que quedan solo dos, ¿no? Vale, ya está Perfecto Porque al otro le tiró el hielito Que voy Que pesado que eres, Joker De verdad, hijo mío Joder, que chapillas The Terror The End Voy El espectáculo Hostia, tenemos la cara regular ¿Ahora quieres hablar? Demasiado tarde, Batman ¡Dame la cura! Pero si ya tienes la cura ¡Salía! ¡No! Vaya Se la lío Que añaba de un concenter De un concenter Siempre hay una alternativa Tenía que salvarte Pues ya estaría Correcto Hay algo que no cuadra ¡Presa! Mister J ¡Estás perfecto! ¡Rin, rin! ¿Cómo ocultarle un secreto Al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? Te pones justo delante de él Justo delante de esa nariz Tan puntiaguda ¡Y esperas! Ya, el Joker quiere que creas Que está enfermo Y el Joker Te pillé Has picado en el viejo truco Del Joker falso ¡Papá! ¡Te lía! ¡Hijo de puta el Joker! ¡De cómo la lía! Lo siento, amado mío No lo sabía Lo típico te pone súper tierno ¡Otra! ¡Más! ¡Bravo! Nunca has sido tú Siempre Bueno, a veces Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar Querría saber ¿Qué diablos está pasando? Digamos que En momentos así Es importante Mantenerlas ¡Joder! ¡Joder! Pero primero Si eres tan amable Dame ya Mi cura A ver ¡Vamos! ¿Qué hace? Hola ¿Qué le pasa a este señor? No me acuerdo de esta parte O sea, en cuanto lo he visto en el suelo Me he acordado que era el Joker falso Pero no me he acordado que salía este señor Aunque la pelea Sé que me acuerdo más o menos Lo que no recuerdo es que había que hacer Bueno, cuando quieras Estar GTA bien ¿Sabes? Hostia, nos le hacemos casi daño No Estaba tirando bombas ¿Qué coño hay este señor? Eran tres, ¿no? Dos Y el tercero No os voy a engañar Este combate es una pedaza de mierda Como un castillo de grande O sea, ¿qué coño hace? Es aburrido, ¿no? Es divertido Independientemente de la dificultad ¿Eh? Quiero decir ¡Ey! No os quedáis parados ¿Por qué le coge la espada? ¿Qué se cree este ahora? Hostias Pinchito Vaya culillo, ¿no? Que tiene este El vuelta Ahora vienen más ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Supongo que vendrán más señores, ¿no? La mítica Le está jodiendo un poco este pavo ahora Bueno, podría hacer que se explotase Sí que es verdad, ¿eh? Con los barriles ¡Joder, macho! Yo también voy a puntería Aquí, con los barriles Que al menos recibe más daño Estoy en la de otras, ¿no? Sí No los... Vale, vale, vale Estoy aquí Bien Bien Venga ya Tendría que haber dado la A No sé por qué le he dado la X Pero bueno Supongo que la acostumbre ya Y otra vez lo mismo Vas a hacer que llegue tarde a mi spa Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? Uy, lo siento Muy pronto Un cambio de paisaje Te ayudaría a olvidar el dolor ¡Uh! ¡Qué puto! Demasiado pronto Dice el desgraciado ¿Sabes? Es casualidad Echazo de cara abajo, pelotero ¡Otra vez! ¡Qué pesado que eres! ¿Ya le dan la electricidad? ¡Uy! Bueno, espérate Y a lo mejor Es que no me acuerdo de esta parte Me acordaba más de la otra Pero de esta de aquí, ¿no? Supongo que hay que... O sea, se tiene que dar con la electricidad Me imagino Vale, porque abre como la boca, ¿no? Sí Correcto, abre como la boca Vale, vale, vale Pues no me acordaba de eso Sinceramente Dios ¡Hijo de puta! ¡Se ha regenerado! ¿Por qué? Vale, ahora digo Coño, ¿le voy a acertar alguna o no? Ahora, ahora, ahora En la boca En la boca Ahora que le pillamos con la boca abierta Le hacemos cositas ¿Pero qué haces, Batman? Es un señor hecho de heces ¿Qué pone? Salida Ah, del escenario Salida del escenario Míralo Qué chulo, ¿eh? Que es Batman Con su espada Traga, traga Exacto Y si es Sida Y se cura Sida Y me forma inmediata Tienes una cita Con mi puta Vaya Te quedaste sin inmortalidad Hostia Se va a hacer inmortal El bicho Mierda Joder, hijo mía Todos tienen Sida Si, 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 si Sita Tu padre y tu madre Rápido La cura ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia He envenenado a Gotham Y vaya No es ni hora de desayunar Y todos sabemos Que me salvarás ¡Hijo de puta! Todas las decisiones De tu vida Acaban en muerte Y desgracia Muere gente Te detengo Te escapas Te escapas Y vuelta a empezar Porque eres retrasado A ver, ¿qué esperas Joker? Eres idiota también Si le pinchas el brazo Donde tiene la cura ¿Qué quieres? Chúpalo del suelo A ver, yo lo chuparía ¿Quieres que te cuente algo gracioso? A ver Incluso con todo lo que has hecho Te habría salvado Parece el final de una paja Yo pongo esa cara Por ejemplo Literal Soy yo literal ¡Se finí! También te digo Gotham ha quedado He hecho una putísima mierda Pero bueno Pues qué miedo, joder Venga, muestro Joker Aquí lo tenéis Me había olvidado de ella ¿Cómo puede ser? Yo no pongo esas caras ¿Esto no? Eso lo sé yo ¡Gordon! ¿Pero qué? Mira, justo lo que dijiste Una hora Puede ser, ¿no? Sí, no sé ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro? Pues mira Una mala paja Batman ¿Qué ha pasado? A ver Por muy Batman que sea Si la policía te pregunta Tú tienes que testificar ¿No? Quiero decir Es un delito Que a mí me suda La polla Pero Si Batman es un hombre de bien Y esas cosas Pues tendría que testificar ¿No? Ahora no te va a dar explicaciones Batman Arkham City Bob Kane Batman Creator By Bob Kane Developed Rocksteady Studios Tengo ganas, ¿eh? Del próximo juego de Rocksteady A ver qué tal Aunque así la idea Me parece una pedazo de mierda Me apetece verlo La verdad Me apetece verlo In action Bueno, ya se vio algo, ¿no? Se vio algo de gameplay El problema es que Lo están enfocando a multiplayer Y... Ay, qué perezo David Ego ¿Puedo quitar esto? No me apetece ver Atrás Eh... Nueva historia Plus desbloqueada Bla, 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 bla Ya os digo yo Trajes alternativos de Batman Eso sí que me apetece verlo, ¿eh? Me apetece verlo Pues he de decir Que me acuerdo Que cuando me lo pasé en su día Para mí Asylum Arkham Asylum Me gustó mucho más Supongo porque me impactó más Y este me parecía Demasiado continuista Pero con una... Imágenes Oye, pero esto ¿Cuánto va a durar esto? Recubre el botín de Catwoman De lo escondite y sal Vale Vamos a hacerlo Espero que no sea muy largo Eh... Recuerdo... O sea, recuerdo eso, ¿no? Que me parecía demasiado continuista Pero en mundo abierto Pero me gustó mucho más el Arkham Pero ahora rejugándolo Al contrario Me gusta más este Aunque sí que es verdad Que la historia Me gusta más La del Asylum, ¿no? Yo creo que la historia Del Asylum Está mejor hecha Creo No sé por dónde tengo que ir Porque antes me salía Para agarrarme Y ahora no Hostia Pereza me da eso Tiene que ser ahí, ¿no? Sí Pero esto no es... Vale, sí Esta es la casa de Selene, ¿no? Dulce hogar El Fashion Victim ¿El qué? Se fue la puta Vaya ¿Está muerta? Espera Se está despertando Dita sea ¿Qué vamos a hacer? Volver a matarla Sí ¿Vosotros me vais a matar? Claro que sí Por supuesto Supongo que esta parte Será... Es contenido adicional, ¿no? Me parece No sé cuánto puede durar La parte de esta De la Queen O sea, de la Queen De la... De la gata Es que los combos de esta Me gustan mucho, ¿eh? Uy, perdón O sea, como personaje Mola mucho más Batman Pero, a ver A nivel de jugar Los combos de esta Son muy guapos Joder Que burra que es también Me mola, me mola ¿Dónde están mis cosas? Dímelo Ojo O te hago rodajitas Trocito a trocito Dos caras las tiene Está en el museo ¿Vale? Vale Gracias Así que has decidido Volver arrastrándote Harp Vamos a terminar esto Vamos a terminar esto Puede que dure media hora Puede que dure cinco horas Ochenta Noventa y nueve No lo sé No tengo ni puta idea De cuánto dura Este A mí que me preguntas Si solo soy una chica Que latan ni que latan Las calzonas son de latan Yo lo he escuchado ahí A la mierda A la mierda España es pantalón corto No calzona ¿Qué es una calzona? O calzoncillos O pantalón corto No calzona A la mierda A ver si abras el latan Que me cuentas Tanto estar aquí con Con KND y compañía Y ya se te pega todo La misma historia de siempre La misma historia De siempre No sé que Ah vale Sí Nos había robado Era el cara mierda ¿No? Era el dos caras ¿No? Creo En Extremadura Se dice calzonas Bueno Pero tú ¿Dónde eres? Pregunto Porque hasta donde yo sé Tú eres de Samboy Entonces Eres de Burgos Increíble Y ya está En serio ¿Lo mato ya? Sí ¿Alguien qué? Alguien se ha llevado Un buen guantazo Bueno Os vais a levantar En algún momento Bueno Va a ser que no A no ser Joder Que rodillazo O sea Debe doler Bastante Ese rodillazo ¿Qué hace? Porque no está muerto Mola Catwoman Yo no sé Donde soy De España Seguro Seguramente O sea Tenemos la ropa Bastante destrozadita Me gusta Extremadura Como si eso importase Algo Implicase Algo Me han pillado Vale Perdón Digo A lo mejor Puedo hacer el listo Voy repartiendo Hostias así Una para ti Una para mí Una para el otro Si puedo Ejecutarlo Ah Me dejaron ¿Estás tonto? Tú Navajito Toma Es verdad Que ya tenía Lo del combo Uy Lo ejecuto Espérate Le voy a dejar Que me lo Que lo use Y hombre Una polla ¿Pero qué habla? Coño Al final Me la ha llevado Esa Salto En vez En vez A la Y Porque Que si Dos caras Que no De la Morda ¿Quieres tocino? De cielo Tocino De cielo Eso me suena Eso no es un postre O algo de esto Si no Me he inventado Y has visto La gata La gata A ver Quieren bajar Ah Pero es sosteniéndolo ahora A lo mejor es sosteniéndolo Espérate Quiero probarlo No Realizar una eliminación Por esquiva de machete Algo Ponía algo Mi madre me va a reconocer Porque me quiere un montón Tengo seguro ¡Hostia! Ah Si aprieto dos veces El Hijo de puta Te estaba pegando Pero bueno Si aprieto dos veces Es cuando hace El doble La doble esquiva Ahora dame con el cuchillo ¿No? Vale Perfectísimo ¿Tú no trabajas hoy? ¿Quién? ¿Yo? ¿O no lo gastro? Me han dejado Uno De milagro En casa Ah De tocino de cielo No es un postre De cinco O de cinco y media Sí De cinco y media Sí Creo que nunca había visto A gente tan contenta ¡Catwoman! ¡Hostias! ¿Por qué hay tantas peñas? ¿Y esto? ¿Todo esto es para recibirme a mí? Que lo entiendo ¿Eh? Yo también estaría aquí El golpecito Hasta que le quiero quitar ya El escudo Este anormal ¡Ey! ¿Por qué no le...? No me ha gustado eso Es que se le ve a lengua ¿Sabes? Que viene ya a por mí Activa así Me gusta el montón Cuando los pillo así Como por sorpresa ¿Sabes? Hostia Por sorpresa me he llevado yo El guantazo ese Pero bueno Le he dado Bueno, dale Oye, ¿y la colleja? Pues sí, ya estaba lejos ¿Qué me estás contando? Te lo prometo Vamos a quitarle el escudo Porque no me apetece Que el trozo de mierda ese Tenga el escudo ¿Quién queda? ¡Uy! Me lo he visto de frente ¿Eh? Trabajas media hora menos Pero te han quitado Una media hora de entrada O sea, no de la salida Vale Me voy a poner ataques con ella ¿No? Porque como estamos ahora con ella Catwoman Coraza antibalas No sé qué De combo látigo Coraza y combate Me da igual Coraza y combate Venga va Ahora para que vengamos O sea, ahora para que vengan Un montón de tíos armados Pero bueno ¿Dónde tengo que ir? Es la pregunta La pregunta es chévere Hostia Perdón Choose your weapon Choose ¿Y esto? Que raro No me convence mucho eso Ah, vale ¿Y el Batman no puede hacer esto? Porque yo con el Batman Tuve que hacer otras movidas Pero bueno Es que el Batman no tiene Tanta agilidad ¿No? Como la Lady esta Joder como salta La pequeña salta Montes Uy Esto parece que ha caído ahora ¿No? Hay fantasmas aquí Fantasma existe ¿Es por aquí? Puede ser Cámara de la tortura ¿Otra vez aquí? Pero que pesados RT más A Para sostener Balancearse abajo ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Ah Hostias Coño Que guapo ¿No? Ah Tiene sentido Es verdad Tiene sentido Tiene sentido Tiene todo el sentido Del mundo ¿Y esto? ¿Puede hacer algo con esto? Es que no lo entiendo muy bien ¿Vosotros lo entendéis? ¿Entendéis algo de aquí? De este juego Así Como concepto general Dice que me deje caer Muy bien Me parece estupendo Yo no le veo mucho sentido ¿Y no puedo saltar por aquí? No Yo es que veo lo de subirse Por esa parte Que no sé si se puede Pero No sé A abrir Coño Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ah Y estos son los de la gata Los rojos Los que no podía coger Con Batman antes Mírala No puedes abrir Justo Vale Me tendré que dejar caer El Iba a decir El lavar En la balsa Pero no En la balsa Bueno En la balsa Sí Pero en esta de aquí ¿No? Entiendo Bien Ah Vale Sí ¿No? Me he caído En... ¿Esta es la buena? ¿Crees que es muy profundo? Lo suficiente Para que quepa un tiburón En orden Me parece increíble Que el pingüino Tenga un tiburón Aquí dentro Eso no es nada También tenía Una especie de monst Cuidado Es la gata Uy Bueno Por si acaso Le quitamos el arma A todos estos payasos Payus Voy a ejecutar a uno Porque me da tiempo Me sobra Para ti para siempre Guantazo Para ti otro Se queda ahí Abofeteado La gata se remoja Me hace... O sea Ahora ya no Porque como... Bueno Sí No No O sea Es lo típico Que te acostumbras Pero que Siempre me hace gracia El pensar Que los... Que cuando caen en el agua Dos caras No se atreverá Se mueren Los enemigos Bueno Pero tampoco hace falta De insultar ¿No? La gloria está A nuestro alcantar Se rumoría Que el joker Ha muerto Y ya habéis visto Lo que le ha pasado Al enano Que mandaba En este sitio Al enano Bueno Hasta donde yo sé Dos caras Es un tío Con dos caras O sea Con esquizofrenia Y poco más Que cree que tiene Doble personalidad Cuando realmente Tiene una Usted tiene un sniper El cabrón Dice Los enemigos Revisando en el techo Se encuentran Un cuerpo inconsciente Cercano Vale Bueno El cuerpo está ahí O sea Cercano Cercano Tampoco es Así que Yo que sé A mí que me cuentas Aquí no hay nada más Ya vendrá Estoy seguro Bueno Ese viene por aquí ¿No? No es el que tenía La... Sí Se le quemó La mitad de De la cara Por esos dos caras Vamos Sí, sí Es ese Es del principio De hecho Es verdad De hecho Teníamos vida Con esta ¿No? ¿O no? Y luego viene El amigo Batman A ayudarla Entre comillas Porque no le hacía falta Pero bueno Eso, eso Ojalá me ahogasen Con el coño En la cara Como lo han hecho Este señor No puedo Pero ¿Por qué no puedo Escalar por aquí? No Vale Es que no me queda Muy claro La conozco Muy bien Ahora veremos Estaba como en un juicio O algo así Sí No Si al principio Fuimos como a robarnos Un sitio O es verdad El juicio Es verdad Pero no me acuerdo Sí que es verdad Que había un juicio Pero eso pasó al principio Pero eso pasó al principio Al principio del todo Estoy seguro Yo voy a ir Es que no Es mala idea Porque el otro viene Se van a cruzar Se van a cruzar Vale A ver A ver cómo lo hago Bueno Si puedo pillar a este Por la espalda Puede ser Puede ser No me acuerdo Joder De verdad Y yo aquí viviendo Pudiendo morir De una manera Tan agradable Como esa Uy Seguid buscando Ya podría estar Por aquí Bueno El flipado este viene Eh Te pago modo podcast Que voy de camino Al curro Ok No te canses No te canses Mucho A ver No me convence Este señor Los dos queremos que muera El primero que la encuentre Será mi mano derecha Prefiero no ser tu mano Directamente Pero bueno Qué asco ser la mano derecha De ese señor Vamos a ir por aquí Directamente Voy a gatas Porque me imagino Que se escucha menos ¿No? ¿Qué dice? Mis muertos Ha dicho Vale Solo nos queda uno Bueno Uno Sin contar dos caras A ver Como pollas Subimos por ahí Porque no tengo ni idea Seguid buscando Ya podría estar No Vale No me falléis Le pego normal Cuño Como que He escuchado ahí Como que hay NPCs NPCs de donde Calla imbécil Me han matado Me han matado Ah vale No me jodas Hart Y ahora Dime donde has escondido El resto de mis cosas O te igualo El otro lado De la cara Solo cogí la mitad El resto Lo regalé Yo gano Zorra Ya vale De tantos doces Ah por culo Siempre acaba Metiéndote En problemas Bueno Y el dinero El dinero Donde coño está Ojo El murciégalo No podías estar sin mi La verdad es que no te culpo Que japota que es Mucho que hacer aquí En Arkham City Pues buena suerte Unos cuantos emprendedores Han decidido quedarse Con mis cosas Y pienso recuperarlo todo Ah pues aquí acabo el juego Es verdad Me acabo de acordar ahora Porque ahora podías elegir Entre jugar con Batman O jugar con Batwoman Creo Ya está ¿no? Usa intercambio En varios puntos de Arkham City Para cambiar de personajes Tal cual De hecho A ver Quiero Batman Ponte Coraza de Mira el Batarán Sónico Que nunca lo usas Da igual Póntelo esto Es para ver si me dan Alguna misión más Pero creo que esto Ya acababa aquí ¿no? Sí Se finí Ahora lo que quedaban Eran los coleccionables Punto de cambio de personaje Y sí Sí, sí, sí Pues ya está Mira Rápido O sea ¿cuánto tiempo dura? No 24 minutos Puta madre Vamos a usar las armas Eh Que trabajo Bueno Que también Quiero ir a verme ¿Quién? Ah bueno Pues Pues ¿Quién es? ¿Quién es? Adiós ¿Quién es? ¿Quién es?